El Sistema Informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo en una ceremonia realizada en la antigua Guatemala. La condecoración se entregó por los 400 años que tiene el Seminario Mayor y contó con la presencia del Monseñor Paul Niaga, representante del Papa en Guatemala, así como de otras autoridades eclesiásticas. Me parece que fue un reconocimiento de lo que ha hecho el Seminario en los 400 años al educar generaciones y generaciones de sacerdotes. Estos sacerdotes, sobre todo los sacerdotes humildes de estas parroquias que están en todas partes de la República, han tratado de educar y han tratado de formar, formar desde el punto de vista religioso, espiritual y formar desde el punto de vista también de que sean buenos ciudadanos.